¿Qué es la provincia de Salomilla? Para combatir al virus COVID-19, la incidencia de la enfermedad, los contagios se concentraron en el norte. Fue precisamente Tumbes, Piura, La Mayeque, La Libertad, donde se recibió con mucho mayor fuerza el nivel de contagios. Como también el oriente peruano a través de las regiones de Loreto y de Ucalpa en Ucayali. Pero el esfuerzo es conjunto. Aquí tenemos que sumar esfuerzo todos los peruanos. Y hoy estamos al lado del gobernador regional de Tumbes, quien está poniendo todo su esfuerzo para lograr bajar la incidencia de esta enfermedad en las ciudadanas de la región. Y venimos aquí acompañados de dos ministros. El ministro de Educación, quien es responsable de coordinar a través del Poder Ejecutivo con la región Tumbes, el ministro de Educación. También nos acompaña el ministro de Defensa, que como sabemos tiene a cargo las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen una labor que es fundamental en todas las regiones del país. Porque a diferencia de lo que se pensaba en el pasado, que las Fuerzas Armadas solamente estaban preparadas para los tiempos de conflictos bélicos, como alguna vez tuvimos precisamente con el vecino país del norte. Las Fuerzas Armadas ahora tienen un rol sumamente importante en tiempos de paz. Cuando hay emergencias, cuando hay desastres naturales, pero también para apoyar el desarrollo. Aquí las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, están haciendo una gran labor. Pero los principales actores en esta lucha contra esta pandemia es el personal de salud, no cabe duda. Y aquí tenemos en el país personal de salud que está distribuido en diferentes instituciones. Los gobiernos regionales que administran y gerencian los hospitales en las regiones del Perú. El Ministerio de Salud, pero también la Seguridad Social. Es salud. Es salud también tiene una red a nivel nacional. Por eso nos acompaña la Presidenta Ejecutiva de Salud, porque aquí en Salumilla estamos aumentando la capacidad de respuesta para la región de Tumbes en 50 camas hospitalarias más. Aquí hay un establecimiento de salud pequeño, pero que ahora con estas 50 camas potencia su capacidad de respuesta para atender las necesidades de la población de toda la provincia de Salumilla. Son 50 camas que van a poder atender pacientes leves y moderados. Si en caso, alguno de los pacientes atendidos aquí agrava, tiene que ser referido al hospital aquí nomás en Tumbes. Pero ya está la coordinación. Cada una de las camas está provista de oxígeno. Entonces se puede atender con requerimiento. Hemos visto que se tienen los medicamentos necesarios para atender a la población. El personal, algún personal de aquí del propio Tumbes, pero como sabemos en las regiones del país, esta pandemia ha hecho que no haya personal, recursos humanos suficientes en las regiones. Y entonces gran parte viene, yo preguntaba, al personal de salud que venía aquí a aportar con la población de Tumbes, de Lima. He visto algunos de personal de Iacucho. Y es así, son momentos donde los peruanos tenemos que darnos la mano, todos. Estemos donde estemos, seamos de diferentes regiones, sumamos de esfuerzo. Y hemos visto que gran parte del personal, como son jóvenes, es la nueva sangre que se está incorporando al sistema de salud para poder dar la fuerza y vitalidad que necesitamos en estos momentos difíciles. Y así hemos visto médicos, y ahora aquí también vemos, atrás de nosotros, una gran cantidad de enfermeras. Y quiero aprovechar porque hoy, 30 de agosto, es el Día de las Enfermeras y los Enfermeros. Un saludo afectuoso para ellos por el gran trabajo que realizan. Mi respeto y mi agradecimiento en nombre de todos los peruanos y peruanas a la noble labor que tienen las enfermeras de nuestro país. Gracias. Son ellas las que están ahí haciendo una labor fundamental. Tenemos también que manifestar que este esfuerzo del gobierno, del Estado, a través de Salud, del MIS, de los gobiernos regionales, ha logrado que hace cinco meses teníamos tan solo 2.000 camas para atender a los pacientes COVID. 2.000 camas para una población de más de 30 millones de peruanos. Hoy, hemos multiplicado por 10 la cantidad de camas. Tenemos ahora 20.000 camas para atender. Desde el extremo norte, aquí, en Tumbes, hasta Tacna, en el sur, en todas las regiones hemos aumentado la capacidad de respuesta. En la sierra, en la selva, en todas las regiones hemos aumentado la capacidad de respuesta. Lo que sí hemos hecho es una racionalización para aumentar más camas donde hay más población. Eso es lógico. Regiones como Tumbes, como Moquegua, como Madre de Dios, que tienen relativamente poca población, tienen un incremento de camas en función de su población. Pero hay regiones como, por ejemplo, Arequipa, como La Libertad, La Mayeca, o Piura, aquí vecino, al sur, que hemos aumentado la mayor cantidad de camas por la población que tiene. En Piura estuvimos en el último viaje y ahí, en Piura, por ejemplo, solamente en Piura, hemos aumentado 500 camas hospitalarias. Y seguimos implementando y vamos en un próximo viaje para ver de que todas estén debidamente implementadas. Y en este proceso yo quiero manifestar que esta enfermedad, el COVID-19, es muy complejo, que nos obliga a ir variando semana a semana, mes a mes, la estrategia de combate. Los médicos, las enfermeras, las obstetricas, el personal técnico, todos estaban aprendiendo. Y yo veía a jóvenes médicos que decían, esta es mi cuarta misión que tengo. Yo ya estuve en Iquitos, luego estuve en Piura, he estado en Madre de Dios, y ahora en mi cuarta misión me envían a Tumbes. Yo estoy seguro que ese médico, a pesar de que tiene 26, 28 años, como lo hemos conversado con el gobernador, ya acumuló en solo 5 meses una experiencia que en otras oportunidades se acumula en 5 o 10 años, en 5 meses ha acumulado. Y está mucho más preparado para combatir esta o cualquier enfermedad, precisamente por el reto que han tenido que asumir. Pero así como el personal de servicio tiene que aprender y rápidamente implementar nuevas estrategias, nosotros como gobierno también, y en el tema de comunicaciones, tenemos que hacer también cambios conforme va avanzando la pandemia. Y hemos hecho una serie de grandes campañas publicitarias, dirigidas a la población. Y estas campañas eran al inicio, quédate en casa. Fue una campaña intensa de comunicación, quédate en casa. Porque el virus, sabemos que lo llevamos las personas, y si queríamos contener el contagio, que al inicio iba a ser explosivo, hicimos una gran inmovilización de toda la población que andó en casa. Eso ha sido en marzo y abril, quédate en casa. Y fue positiva, y tuvo sus beneficios. Porque logramos contener el contagio que se iba a ir a niveles altísimos, que no íbamos a poder atender con las 2.000 camas que teníamos de atención. Eso nos logró permitirnos preparar. Sin embargo, después, lanzamos una segunda campaña, La Salud Nos Une. Donde dijimos, como hemos explicado ahora, el ejército, las fuerzas armadas, la policía, los médicos, las enfermeras, todos teníamos que estar unidos con la población para poder hacer frente a este inmenso reto que tenemos, que es el reto más grande, sanitario, que hemos tenido en la historia de Perú. Luego comenzó, primero mi salud, una tercera campaña nacional. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a reiniciar las fases de la economía. No podíamos estar permanentemente encerrados en nuestras casas. La población tenía que comenzar a salir a trabajar. Pero sal a trabajar cuidando tu salud. Sal a trabajar con mascarilla. Sal a trabajar mantiendo la distancia. No te aglomeres. Si hay cola, mantén la distancia. No tienes por qué pegarte en la cola. Y si alguien se te pega, tú mismo tienes que hacer respetar. Porque primero es la salud. Trabaja, sí. Produce, sí. Pero primero la salud. Eso es fundamental. Y entonces esa campaña también ha surtido efecto. Porque miren, acá, todos con mascarilla. Podíamos pensar hace cinco meses que estuviéramos en una reunión y todos con mascarilla. Era imposible pensar en eso. Uno va por las calles, va a los bancos, va a los centros comerciales, va a los mercados. Y todos con mascarilla. O sea, ha tenido efecto las campañas. Y responsablemente la gran mayoría de la población, 90, 95, 98 por ciento, cumple las medidas. Y por eso esas campañas han ido cumpliendo su rol. Pero ahora estamos en una etapa donde vemos que a pesar de todo el esfuerzo que hacemos, hay un pequeño porcentaje de la población que se resiste a cumplir las normas básicas para controlar la enfermedad. Entonces estamos empezando una nueva campaña que queremos que todos nos ayuden. Todos. Principalmente toda la población. Que dice la campaña y el concepto es el COVID no mata solo. No seamos cómplices. Entonces esta campaña va dirigida principalmente a las personas irresponsables que a pesar de todo el esfuerzo que hacemos la población, miren, enfermeras, médicos que vienen a trabajar aquí a tumbes de Ayacucho, de Madre de Dios, de Lima. O sea, gente que está dando todo su esfuerzo. Y sin embargo, hay gente irresponsable que como hemos visto en los noticieros, está en discotecas, en fiestas de cumpleaños, está en sus pichanguitas de fulbito, está organizando parrilladas. Y cuando vemos, nadie respeta el distanciamiento social, nadie está con mascarilla. Y entonces vemos que pareciera que toda la población es irresponsable. Y no es así. La mayoría de la población es como los que estamos aquí presentes. Somos responsables los peruanos. Es un pequeño sector de la población que de manera irresponsable no cumple. El problema es que, siendo pequeño, 5.000, 10.000, 20.000 personas irresponsables, sigue contagiando. Y a ellos va esta campaña. No seamos cómplices. Y es una campaña dura, que en forma clara y directa le dice al ciudadano irresponsable que el COVID no mata solo. Necesita cómplices que somos los mismos seres humanos. Y esa campaña hemos empezado hoy día. Nosotros hacemos el impulso nacional. Pero va a ser efectivo si el gobernador me ayuda en la campaña. Que él se encargue de Tumbes. Yo me encargo como presidente de la campaña a nivel nacional. Pero ayúdenme en la campaña en Tumbes. Y comprometa a sus alcaldes para que hagan la campaña en cada una de sus tres provincias. Y entonces si hacemos una fuerza común, los ministerios, los 25 gobiernos regionales, los 180 municipios provinciales, y en general los 1874 municipios que hay en Perú, ahí es masiva. Y vamos a ir y lograr de que generemos una conciencia cívica en todos. Porque aquí necesitamos el esfuerzo de todos. Esa campaña que hemos empezado el día de hoy, que es dura y fuerte y la van a ver en televisión, la van a escuchar en radios, en periódicos, la van a ver en paneles, tiene que fortalecerse con el apoyo de los gobiernos regionales, municipales, y de toda la población. Y entonces vamos a ver que estos esfuerzos que estamos haciendo sí van a tener sentido. Porque podemos hacer 20.000 camas hospitalarias, pero si la población no es responsable, vamos a requerir 40.000 camas. Y si hacemos las 40.000, si la población no es responsable, no vamos a alcanzar la cantidad de camas si es que la población no toma conciencia. Con 20.000 es suficiente. Vamos a hacer más aún, para tener holgura. Pero necesitamos esta responsabilidad. El COVID no mata solo. Por favor, no seamos cómplices. Este tema es el concepto que queremos a partir de esta semana. Y entonces, este primero de septiembre, que empieza otra etapa más de un estado de emergencia, donde estamos definiendo cuatro regiones con cuarentena que están al sur. Así como le dije al inicio, el virus entró con fuerza por el norte. Ahora está en el sur. Cusco, Puno, Moquegua, Tauna están en cuarentena en total. Y hay algunas otras regiones que tienen cuarentena parcial de algunas provincias. Estoy seguro que estamos en la etapa final. Que poco a poco este tema se va a controlar. Estamos haciendo el máximo esfuerzo como gobierno. La gran mayoría de la población es responsable. Con este pequeño porcentaje de la población que va a tomar conciencia con la campaña que estamos realizando, yo estoy seguro que vamos a lograr el objetivo. Así que, fuerza, desde aquí, un mensaje desde el norte del Perú, desde el extremo norte, desde Salomilla, en Tumbes, aquí, toda la fuerza para todos los peruanos para seguir trabajando en beneficio de toda la población. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.